Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de un par de sobrecitos de la colección número 25 del juego de cartas de Fortnite Donde seguimos buscando las cartas de Darth Vader, la carta más poderosa, la carta de Indiana Jones y todos los que nos faltan Una vez más abriendo sobrecitos, pero además como esta semana nos estuvieron pidiendo demasiado ¿Cuál es la diferencia que hay entre los mangas de otros países? Los mangas que no son los que se publican acá en Argentina, los que llegan de España Vamos a mostrarte una vez más lo que es el tomo número 13 de Bleach El tomo número 13 de Bleach, pero publicado por la editorial Biz Media La cual tiene casi, 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 casi los mismos convenios que podrías conseguir de los mangas japonés Es solamente que en un tamaño mucho más grande Más grande que en un manga común, en un manga japonés o en un tomito De los que conseguís por acá, a la vuelta en tu kiosco de revistas Pero con el mismo estilo de hoja japonés Así que ya vas a ver cómo se pone amarillo Ya vas a ver cómo es la acción en inglés de Bleach Pero bueno, este es un clásico, es el tomo 13, el tomo del Undead Del No Muerto, del Inmortal Nos presenta acá Kenpachi, una de las mejores escenas que puedes encontrar en las primeras partes En el segundo arco de la serie de Bleach Que tiene un montón de tomos Y entonces, antes de irnos derechito al vicio, queremos agradecer a todos los que nos ven a diario A todos los que nos escriben, a todos los que nos bancan en cada uno de nuestros directos y nuestras redes sociales Pero, entre ellos, los saludados de esta semana son... Tiziano del Matafri Fire, que nos escribió en el último video También un saludazo enorme para Enzo Otro para Elpa, otro para Jonathan Sammy Ponce, que nos escribió también debajo de los comentarios, como siempre También tenemos un saludazo para Bruno Vera Otro para Epic Games Se llama Epic Games, al igual que la desarrolladora de juegos La distribuidora de juegos, sí Otro saludazo para The Masters Y, por último, en esta ocasión, un saludazo más para Santiago Pernisec Oh, Pernisec, sería... ¡Claro que sí! Ahora sí, veámoslo Veámos un... 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 Un super vistazo Ahí está el tomo número 13 De Viz Media De Viz De Viz De Viz De Super Viz Arre, que... Está bastante bueno Tenemos acá en el lomito la imagen La misma que nos encontramos en la portada Con la cara de Ken Pache Sonriente Vamos acá Está buenísimo Está buenísimo porque nos presentan a este capitán A este capitán que es uno de los villanos que el equipo Va... De tanto Kurosaki como los demás Tienen que sobrepasar para poder ir y rescatar a la jovencita Rukia Y del otro lado Del otro lado del tomo nos encontramos Acá la sinopsis del tomo Que algunas veces lo ves adentro del libro Acá lo ves en la parte de atrás La página web Shonen Jump.com Porque directamente Viz Media trabajaba con la Shonen Jump Y tenés acá Leete del otro lado porque no es un libro en español Sino que es un libro japonés Que recuerden que CLE Acá sería nuestra portada normal En japonés sería de este lado Entonces se arranca De izquierda a derecha O sería de derecha a izquierda Pero bueno Está ratiado para adolescentes La página de Viz Media El ICBN que tienen que tener los mangas Y acá te dice Miralo ahora mismo en Adult Swim Porque en esa época En Adult Swim de Estados Unidos Pasaban el anime Pasaban el anime de Bleach Que era re popular Ahora sí Vamos a abrir El Tomito Y ya arranca la contraportada Con una publicidad Una publicidad de varias de sus titulares De sus licencias Que tenían en ese momento Como Yaman King Bleach Tenía Naruto Tenía Dragon Ball Tenía el Príncipe del Tenis Y tenía Black Cat Bastante copa deli Muy copado Del otro lado Ya arrancamos acá A ver un poquito Las palabras del autor Y acá las palabras del autor Siempre aparecen En lo que sería La solapa de la sobrecubierta Pero acá En esta edición Aparece en una página propia Te cuenta que Bleach Que el autor de Bleach Es Titekyugo Que este es su segundo título La segunda serie Que había hecho en ese momento Y que se estrenaba En las páginas De la revista Yorenshout japonesa Por ahí en el 2001 En el 2005 Bleach sería premiado Como uno de los mangas Más prestigiosos Del concurso De la Yohakugan Manga War En la categoría de Shonen Bastante bien A ver acá vemos Un poquito de la editorial Nos dice que tiene que ver Esta edición Quienes lo hicieron Bajo los derechos de The British Library Wow Aparece en el catálogo Del British Library Y esta es la segunda impresión Que se hizo en el 2010 Imaginate Por eso las hojas Ya están muy amarillenas Pero bueno Todo esto está en inglés Está buenísimo Ya van a ver un poquito Acá los personajes En las primeras dos páginas Te contaban Quienes son Todas las estrellas de Bleach Y su historia El resumen De lo que había pasado En el tomito anterior Digamos que Kurosaki y sus amigos Luego de que él Estuviese entrenando Para poder Controlar su espada Iban a ir a rescatar A Rukia Dentro del Rukongai Dentro de la Dentro de la ciudad La de la sociedad de almas Mejor dicho No era el Rukongai O si era Pero bueno Entonces vamos a ver Que están ellos Separados en diferentes caminos Por un lado Aguante este personaje La secretaria Es genial Por un lado Vamos a ver Que el chat Se enfrentaba al Tipo de las rosas Que obviamente Lo vencía Con de todo Y justo cuando La piba Lo estaba a punto de matar Él le dice No No lo mates Todavía no sabemos Que es justo Todavía no sabemos Que es injusto Y no está nada bien Matar a un inocente O más o menos así Le dice Pero mirá Lo que es este estilo Lo que es la calidad De la impresión Las hojas Obviamente Son de un estilo Bien acartonado Bien de diario Bien como los mangas Japoneses Que no te vamos a mentir Tomamos varios mangas Japoneses Tienen ese mismo tipo De hoja reciclada Cartonada En la edición Más común De su manga Porque obviamente Después sacan Una mejor edición Pero La calidad de impresión De la tinta Está buenísima Es un negro Total Esto Es negro Total Y encima Pero van a ver Que ya a los bordes Van a ver que Con el paso de los años Al igual que los libros Al igual que los buenos libros Va cambiando de color De tono Pero que pasa Mientras tanto Kurosaki Se está enfrentando A Kenpachi Kenpachi Que le dice No huyas Cobarde Vamos a pelear Mano a mano No por la justicia No porque seas un intruso Sino porque sos poderoso Y Bueno Vamos a medirnosla Vamos a medirnos Quien es el más poderoso Y acá Ichigo Primero Lo ataca Le hace un tajo Porque le dice Dale Atácame Te dejo Atacarme Que me ataques vos primero Ichigo la hace Pero no le causa Ningún daño Entonces Hay Kenpachi El 4º escuadrón Que es el escuadrón Más o menos De médicos El escuadrón De curanderos Por así decirlo Ve que Acaban de matar A Aysen Aysen era El capitán De uno de los escuadrones Uno de los tipos Más amados Y más confiables De la sociedad De almas Y todos los demás Tenientes Están viendo Están velando Por su cuerpo Preguntándose Quien lo traicionó Quien lo mató Quien nos dejó Su cadáver Ahí nomás tirado Mientras que La pelea continúa Kenpachi Está ahí peleando A la par de Chigo Pero cada vez Es más fuerte Más y más Y más fuerte Pero resulta que Kenpachi Se está sintiendo mal Se está sintiendo mal Porque su espada Su espada No O sea O sea Su espada Choca con tanta fuerza Contra Chigo Que lo puede vencer Fácilmente Lo puede atravesar Ahí Nomás Pero por otro lado Ichigo Está siendo cortado Con de todo Está desangrando Está a punto de morir Y no quiere morir Entonces ahí aparece Enfrente de sus ojos San Getsu San Getsu Que le dice ¿Querés seguir peleando? Te voy a prestar mi poder Y es ahí Cuando Ichigo Saca todo el poder Que tiene de su espada De su San Pacto Cosa Que no tiene Este tipo de relación No la tiene Kenpachi Con su espada Porque Kenpachi La tiene rota Es afilada Completamente cerruchada Su espada Que ni siquiera Sabe su nombre No sabe el nombre De su poder Porque recuerden Que en Bleach Todos aquellos Que manejan Una espada Todos los que son Segadores de almas O serían Reapers En inglés Pero bueno Todos los que son Shinigamis Serían japonés Tienen que nombrar A su espada Para poder despertar Su poder Su verdadero poder Todo el poder Que tiene Kenpachi Es fuerza bruta Básicamente Es toda su energía Bruta Pero acá Ichigo Para poder ponerse de pie Y usar El verdadero poder De su San Pacto Dentro de su mundo Interno Tiene que poder vencer A Sangetsu Y no solamente A Sangetsu Sino que va a tener Que vencer A su otro lado El lado que está Siendo controlado Por el Hollow El Hollow Que pudo haberlo matado Cuando este se murió Y tuvo que recuperar Su poder de Shinigami Entonces Ichigo Está en una pelea Interna contra sí mismo Contra su otra versión Que es mucho más poderosa Que sabe usar mejor La espada Y esto me mataba En los videojuegos De Playstation 2 Porque En el de Playstation 3 También porque El personaje tiene Diferentes combos Y diferentes peleas Diferente estilo de pelea Que no tiene Ichigo Cuando estás peleando Uno contra el otro A ver que nos encontramos Siguen peleando por dentro Está bastante copada La pelea De verdad Y bueno Algo que tenían Cada final de episodio Es que al final De cada episodio Aparecía como Un mini chistecito Al costadito A veces era Un chiste muy cortito O una imagen De un personaje Pero acá lo hicieron Real largo Todas las crónicas De este teniente Que es uno de los tenientes Que por tener anteojos Se hace el facha Es un rubio facha Entonces continúa La pelea interna De Ichigo Que ahí se levanta Con de todo Y vuelve a pelear Contra Kenpachi Ya en el mundo real Logra hasta giarlo Con de todo Y este se pone Como loquillo Se pone como loquillo Diciendo bien Al fin Una pelea grosa Vamos Hacete fuerte Mientras Que vemos Que Kenpachi Saca por primera vez Su parche Su parche Que es un limitador De poder Que él utilizaba Todo el tiempo Para no matar A los demás Para no matar A los demás Y para no ser preocupantes Y acá todavía Seguimos con el chiste Del facha Del facha Del otro escuadrón Ichigo acá revela Su poder En un instante Acá mirá Lo que es esto Mirá Lo fantasmagórico Que es Kenpachi Es tremendo La presencia Que tiene Es totalmente genial Y van a pelear Con de todo Van a pelear Con de todo Sacándose Su poder Ahí lo está apoyando Con de Montecristo A mentira De Sangetsu Está apoyando A Ichigo Para que pueda darle Con todo su poder Usando todo su reyatsu Todo su ki En una Lucha de espadas Enorme Vamos a ver Que al final Logra Detenerlo Pero ambos Quedan totalmente Acuchillators Acuchillados Se le pica la sangre Se cae Y Yachiru va Y salva a Kenpachi Le dice Hey chigo Gracias por divertir A mi Kenpachi Hace tiempo que no Se divertía tanto Acá vemos una imagen De Kenpachi Cuando era joven Vemos como es que Kenpachi luego de matar A un asiento De almas desgraciadas Termina conociendo A la pequeña Yachiru Yachiru En forma de bebé No le tenía miedo A Kenpachi Se podía acercar a él Porque ambos tenían Suficiente Riyatsu Como para estar Al lado del otro Y es así como Termina despertando Acá ya en el presente A Kenpachi Que se durmió una siestita Luego de haber sido derrotado Pero Kenpachi Se queda pensando Se queda pensando Cómo es que Chigo Igualó su poder Y qué onda Con su espada Él sabrá El nombre de su espada Le va a poder responder En algún momento Eso lo verán En 300 capítulos Más adelante Pero bueno Lo que él quiere Realmente es ser fuerte Fuerte y nada más Y por eso Se va a volver Mucho más poderoso Pero bueno De nuevo Yachiru acá Tenemos un pequeño Flashback Sobre su primer encuentro Vemos que Chigo Le salva a las papas La pequeña Yoruichi Yoruichi Que aparece acá Como un gato Pero que después Veremos su verdadera Forma Claro que sí A ver qué más Por otro lado Nos encontramos Con Rukia Que ahí está En el final De una de las Está en lo alto De una torre Esperando a ser Castigada Porque le van a hacer Un juicio Con pena de muerte Por haberle dado Su poder ese Chigo En el mundo real Va en el mundo humano Pero Obviamente Los demás Van a ir a buscarla Van a ir a rescatarla Van a pelear Para poder pasar Por el pasillo de la muerte Y poder rescatar A la pequeña Rukia Pero qué pasa Uno de los amiguitos Que tuvieron que A quien le tuvieron Que pedir ayuda A Ichigo Y los demás Es el hermano Del ex capitán De Rukia El ex capitán De Rukia Que ella tuvo Que matar Lamentablemente En un incidente Que más adelante No nos va a explicar Creo que en el siguiente arco Ya no nos lo explicaban Cuando iban Al hueco mundo Sin embargo A pesar de todo Este le prometió A Ichigo Que la iba a rescatar Entonces Lo va a hacer Pero quién aparece Detrás de ellos Nada más Y nada menos Que el capitanazo De Ah Cómo te llamabas Byakuya De Byakuya Que viene con toda su presencia Con todo su ímpetu Con todo su poder Y es El hermanastro Mayor de Rukia O sea que Directamente Directamente El tipo Por lo que son Las leyes De su mundo La tiene que Condenar a muerte A su pequeña hermanita Y así termina Este tomo Este tomo Tremendo De Bleach Pero Obviamente Al ser un tomo Japonés Viene con extras Extras Que no te ibas a encontrar En internet En ese momento O capaz que si Pero bueno Que pasa Que pasa Que pasa Estaban celebrando El segundo aniversario De la serie De Bleach Ya en 13 tomos Ya pasaron Un año Ya pasaron Dos años De Ichigo Y sus amigos De sus aventuras En el hueco Y es así como Vemos acá Una mini caricatura Mini Caricatura cómica De las votaciones Hicieron votaciones Para ver cuáles eran Los personajes más cómicos Y en primer lugar Salió Claro que si Ichigo Con 7388 votos Recuerden que Estos votos Se hicieron en la revista Por parte de todos Los fanáticos De la serie En segundo lugar Sale Rukia Con 5943 votos La pequeña Rukia Era repopular Seguido por Renji Renji Que era tremendo La miscón De Byakuya Era tremendo Tremendo Traidor de Rukia Como es que se hizo Tan popular Porque bueno Porque a los japoneses Les gustan los chicos rudos A ver quien estaba En cuarto lugar Bueno En cuarto lugar Tenemos al joven A Urahara El misterioso Urahara Estaba en cuarto lugar Seguido por El misterioso Shin Ichimaru Que este si era Siniestro Siniestro Uno de las víboras Que En su momento Trabajaba para Aizen Pero si Misterioso Con una espada Que puede alargarse Hacia el infinito Me mordí la lengua Y después Puesto número 10 Tenemos a Byakuya Kuchiki Puesto número 8 Tenemos a Ishida ¿Eh? Hanataro Estuvo en séptimo lugar ¿Les caía bien Hanataro? Y en noveno lugar Claro que si La pequeña Momohinamori Que es un Amorsis A ver A ver Quienes más Estaban Bueno Acá están Todos los que no Quedaron ahí En la lista Se siguen peleando Con el pequeño Ozokon Porque Habían más lugares Claro que si Más lugares Para los demás Por ejemplo Chat quedó En el puesto Número 14 Orihimi En el puesto Número 12 Keigo Que es el amigo Gritón de Ichigo Quedó en el puesto 21 Tatsuki Que es la amiga Súper ruda De Ichigo Que le quiere Saquear a la novia Quedó en el En el vigésimo Puesto Mitsuiro Que era el pequeño Facha La mexicón Come viejas Tenía 20 Estaba en el puesto 28 con 152 votos Después está Yuzu La hermanita menor Oh no 34 En el puesto 34 Con 52 votos De los liconeros Después está Ijin ¿Quién era Ijin? Ah el papá de Ichigo Con 421 votos En el puesto 16 Karin Que es la hermana La hermanita ruda De Ichigo La Kusogaki En el puesto 17 Con 388 votos Y a ver Que más Ururu La otra chiquilla En el puesto 15 con 489 votos Y más Y más Y más Y con Quedó Re atrás Re atrás Incluso Ganshu Ganshu Y la hermanota Quedaron en el puesto 25 y 26 A la par Con 201 votos Y 197 votos Aguante la hermanota De Ganshu Y bueno Acá está el resto De las votaciones Todas estas votaciones Fueron hechas Popular Y abiertamente Básicamente Está buenísimo O sea Hay personajes Que son como Muy secundarios Muy terciarios Está Sangetsu En el puesto 45 Con 27 votos Está la princesa Y el dragón Que no sé Quienes son Ah La princesa Y el dragón Me parece que es Uno de los pequeños Dibujitos Que hizo Rukia En uno de sus Pequeños Sketch Y muchos Más votos Está hasta el puesto 123 Con Acid Wild Grandfisher Ah Con los Con los pequeños Hollows Que aparecieron En la serie Kayen Sheeva Está con Tres votos Nanao Y se no La grandiosa De Nanao Que es la secretaria Que te mostramos Hace poco En el comienzo Del manga Nanao Tuvo tan poquitos Votos Como puede ser Que no tenga tantos Votos La Super Nanao Decime Que no es genial Nanao Pero bueno Que más tenemos Bueno Así terminaba acá Con los resultados De las votaciones Y algunos Sketch de los personajes Incluso te dice Qué tipo de música Le gusta Música moderna Le gusta Cuáles son sus gustos Está bastante bueno Costo 45 aparece Este me copaba mucho Porque era como Un Mr. Satan Rechanta Rechanta Era A ver Hay más publicidades De Bleach Que vendían ahí El DVD Lo que tenía Vismedia Es que te vendía El manga Y te vendía también Los DVDs De las series Y además Te promocionaba Que estaban en la televisión Todo un conglomerado Enorme de medios Y acá estaba Su primer serie La primer serie Del creador De Bleach Era Zombie Powder Que era No me acuerdo Cuántos tomitos eran Pero eran pocos Bueno Acá tenemos Ah Claro que sí Salía el DVD De la película De Bleach Memorias de nadie Las memorias de nadie Es una linda peli Tiene buenos personajes Aparecen los más populares Que eran Hitsugaya Reiji Y una chica nueva Y después Uuuuh Este está buenísimo Este está Buenísimo No me acuerdo Este es el libro de arte De Bleach De las primeras temporadas Llamado All Color But The Black Está Tremendo Y a ver Qué más tenemos acá Bueno Un poquito sobre Dragon Ball Dragon Ball Z Que el Dragon Ball Z Acá se publicaba ya En una edición Tres en uno Tres tomitos de Dragon Ball En uno Cosa que acá en Argentina Nos recondría Claro que sí Seguido por Más 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 Acá te di cuenta que Obviamente ellos Trabajaban con la Shonen Shop Así que tenían Todos los mangas más populares Death Note One Piece Bleach Naruto Todo lo que querías Y además de su versión De la revista La versión en inglés Al 50% Descuento Wow Tenía algunos Tremendo Te recontra servía Y atrás La hojita típica Que vos lo enviabas Por correo Para poder inscribirte Muy copado Muy copado De verdad Pero bueno Creo que ya pasamos Demasiado tiempo Vamos a abrir Algunos sobrecitos De la colección Número 25 De Fortnite Realmente Si podés conseguir Un manga Que no sé O un libro Que no sea en español Que sea de otras ediciones De otros países Te lo recontra Recomendamos Porque es otra experiencia Totalmente distinta Cambian El significado De las palabras Cambian Algunas cosas De las ediciones Así que Es una muy buena experiencia No si son libros Y te digo Si adquiere color Es porque se leyó Y eso es algo importante Un libro que no se lee No vale la pena Vamos a abrir este Nos encontramos con Cinco cartulis Vamos a ver Si acá hay una dada vuelta A ver si esta Es la de Darth Vader Lo dejamos en el fondo La primera carta Es un Spider-Man Bastante copado Un Spider-Man Con 875 puntos De ataque Que es el Spider-Man Con las redes azules Me encanta Seguido por El Snap con cuernitos El Snap con cuernitos También conocido como Tudex Tiene 955 puntos De tecnología Es de la hermandad De los puños Así que No recontra Sirve Y tiene 2.900.000 puntos De valor Seguido por La mochila Desert Essentials Todo lo que necesitas Para ir al desierto Para poder hacer un asado Un asado de lagartija Con juguito de cactus Con 860 puntos De tecnología Nada mal Nada mal Seguido por El Pico Inline Impactor Un pico hecho con Che Directamente le quitaron La pata A un patinador Profesional Tiene 875 puntos De resistencia Y es tipo tijera Nada mal La última carta De este sobrecito Es El Ulipop El Ulipop Es Es un skater Pero super pop Es un skater Lleno de pines Es un skater Lleno de colores Flores con 900 puntos De tecnología Un sobre Bastante tranquilo Pero bueno Tenemos nuestro Segundo Spiderman Con un fondillo Ahí verde Flores Que me recontra Sirve Vamos por El siguiente Que es 5 cartas Y esta vez Hay 2 cartas Dada vueltas Pero no importa La primera es El Adiras Battle Flag Que esta buena Esta buena Ya no salio anteriormente Tiene Bueno El simbolo De Adiras Con el numero 12 785 puntos De tecnología Nada mal Seguido por Es una buena carta Para equipar La mochila Fieri Yang Que esta Esta si esta Bárbara Tiene acá Graffiti Tiene como se llama Tiene Parlante Para escuchar música Con de todo Es una mochila Bien fiestera Para ir a la playa Con 790 puntos De tecnología Nada mal Seguido por El Pico Raiders Reliquias Las reliquias Del Un Raiders Sería como un Cazas recompensas Un Raiders Sería como un Cazas recompensas Bien egipcio Bien al estilo Indiana Jones Y tiene 900 puntos De ataque Y 935 de resistencia Nada mal Bastante bueno Seguido por El ala delta Cager Swiftwing Por los fanáticos De Taylor Swiftwing Tiene 990 puntos De tecnología Bien oscuro Bien abismal Unas alas Para poder caer Con estilo Seguido por El Capitán Carlos Tenemos al Capitán Carlos Capitán Carlos De la hermandad De los puños Tiene 850 de ataque 850 de resistencia Y 800 de tecnología Veamos Entonces de este sobre Me gustaron muchos La mochila Fieri El Pico Raiders Relic Lo demás Está más o menos Vamos por el último El último De esta tanda No sabemos Si va a estar Darveder acá O si va a aparecer Nuevamente Cartas Clónicas Cartas Clónicas Como en nuestro video anterior ¿Qué nos encontramos acá? Esta me encanta Parece Ariana Grande Ariana Grande Con el paso baile De Renegade El baile del renegado Me recuerdo Cuando nos salieron Tres renegados En uno de nuestros unboxings Wow Increíble Pero si La resistencia Le da de 855 puntos Seguido por Tenemos al Moon Knight Pero 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 No es el de la caja Señores Es el Moon Knight Con la segunda forma Con la forma de la capita Con la forma en la que parece Batman Un Batman momificado Señores tipos Tijera Con un fondo fluor Con rayitas ahí Violetas Está re bueno Tiene 995 puntos de tecnología Casi mil puntos Imaginate Una locura total 800 de ataque Y acá está Como un poco manchado Pero Tiene 705 de resistencia Definitivamente Una de las mejores cartas Que no salió En esta colección Lo vamos a dejar al costado Porque es épico Seguido por El Cuddle Cube El cubo de Cuddle El cubo del osito Con 905 puntos De resistencia Bastante bien Bastante copado Seguido por Gambito De los X-Men Señores Y me pongo de pie Porque Porque faltaban X-Men Y llegó Gambito Que es Es casi la pareja Platónica De Roche Ya tuvieron Relaciones Mucho tiempo Estuvieron en romances El tipo Es un genio Y apareció Una sola vez En las películas De Marvel Studios No De Marvel Studios No De Fox Studios Pero Merecía tener Su propia película Merecía tener Una historia Más avanzada Gambito Es uno de los X-Men Más populares Y tiene 900 puntos De ataque Seguido Último Por Blanca Chan Blanca Chan No Es como un peluche De Blanca Del Street Fighter Pero es un peluche Medio japonés Medio otaku Me encanta Con 940 puntos De tecnología Blanca Chan Está tremendo Pero si Gambito Y Moon Knight Se ganan La partida Son las mejores cartas Que nos salieron En esta apertura De esta noche Luego de una Breve Super divertida Lectura de Bleach No se si breve Pero esperamos Que te haya divertido Te haya hecho pasar el rato Te haya entretenido Te haya hecho olvidarte Que las vacaciones De invierno Pasan muy rápido Y nos vemos En una próxima ocasión Siempre yéndonos Derechito al vídeo Muchas gracias Por escribirnos Muchas gracias Por vernos Y comentar Nuestros vídeos En nuestras redes sociales Ahora si No dejen de estudiar No dejen de divertirse Y disfruten 100% Al 1000% A un millón La juventud Siempre Derechito al vicio Derechito al vicio